Último segmento en primera plana, televisión, desde TRP para varios canales municipales, con el concejal de Acción Democrática sin Tarjeta en el municipio de Papelón, Olivo Pérez. Olivo, bueno, yo como que te tranqueé en el tercer segmento porque se nos había terminado el tiempo, pero me gustaría que ahondaras más en esta situación que, bueno, uno no puede decir ni presunta ya, porque ya la palabra presunta creo que no cabía aquí. Ahora, una pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene todo esto que tú estás denunciando? El que funge y alcalde, que dicen que no es alcalde porque es lo que hace pagan nómina, que es Francisco Hipólito. ¿Qué responsabilidad tiene Hipólito como alcalde? Bueno, Francisco Hipólito tiene que denunciar estos hechos tan graves ante las instancias jurídicas del Estado, Grossman. Yo no puedo recibir una institución en estas condiciones y si la recibo, yo lo primero que tengo que hacer es auditar y luego denunciar. Yo tengo que denunciar, mire, yo puedo ser... Para salvar su responsabilidad. Para salvar su responsabilidad. Yo puedo ser muy pana del gobernador. Alirio puede ser de mí, de mi partido, de lo que sea, pero ya va. Esto no era una bodega lo que se estaba manejando allí. Esto eran bienes municipales adquiridos con recursos de la nación. Esto no es cualquier cosa. Yo creo, creo que en la auditoría realizada, creo, supongo, que Francisco Hipólito o la síndica o procuradora municipal denunció esta situación. ¿Y ustedes en el Consejo Municipal no han debatido eso? Yo lo he denunciado, lo he debatido, lo he dicho. ¿Quién es 6 en contra? Lo he dicho y allí hay un silencio sepulcral con respecto a esta situación. Inclusive te digo, Grosman, mira, el patrón que se desapareció en la alcaldía del municipio Papelón, que Alirio agarró todos aquellos vehículos y los vendió como si eso fuera algo personal de él. Cuando yo llegué al Consejo, yo le pregunté a la Cámara que me mostraran las actas del procedimiento para que en el gobierno pasado se vendieran estas unidades vehiculares. Por cierto, Olivo, ustedes lo oyen, está hablando con bastante propiedad, porque fue secretario de Cámara mucho tiempo y por eso es que conocí en el asunto. Y resulta ser que no existe nada en la Cámara, ningún acta de desincorporación, ningún acta de aprobación, pero es que luego me voy a la Contraloría Municipal. En la Contraloría Municipal no reza absolutamente nada. El señor Pedro Fonseca, que renunció a sus funciones, renunció a sus funciones motivado a estas denuncias que nosotros... ¿De qué funciones de qué? Él era Contralor Municipal. Él fue al Contralor. Durante toda la gestión de José María Aria y de Alirio. Y renunció a su cargo de Contralor. Renunció a su cargo de Contralor porque allí no hay nada en la Contraloría Municipal que rece, que conste que estas unidades vehiculares se desincorporaron y fue autorizado en ese entonces a Alirio por la Cámara, por el Contralor, para que estas unidades, estos bienes municipales, los vendieran como si fuera un harina pan. Esto no existe ni en la Contraloría Municipal ni en el Consejo Municipal. Entonces, nosotros como papelonenses estamos empeñados en que las fiscales... Mire, es que aquí no se trata de que yo soy opositor o que yo soy contrario al gobierno de Primitivo, de Maduro, de Hipólito. No, aquí se trata de que le hicieron un daño al municipio y que aquí tiene que haber algún responsable. Aquí tiene que la justicia prevalecer porque esto no se puede permitir, Grossman. El ciudadano gobernador que conversó conmigo me dijo, mira, concejal, yo soy un político de carrera, un diplomático. Le dije, métale la lupa a este de Falco, a esta situación y que usted pueda solventar ese grave problema para que entonces los papelonenses podamos disfrutar de los recursos del Estado también. Porque nosotros estamos... Mira, los ambulatorios del municipio de Papelón, Groman, dan tristeza, dan lástima. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI el municipio de Papelón, yo he dicho que yo creo que es el único municipio del mundo, del mundo me atrevería a asegurar, que a estas alturas no cuentan. Mira, no contamos ni con un cajero bancario, no contamos con una estación de gasolina, no contamos con una entidad bancaria, no contamos con ambulancia, no contamos con ambulatorios óptimos, en fin, ciudadano gobernador primitivo sedeño, por Dios. Todos los coleados sí hay bastante. Suspendieron los toros coleados en Papelón. Las infraestructuras donde aquel bonito que tú visitaste está en el suelo, motivado a esta pugna terrible que hay, a este saboteo municipal que tiene allí, y yo tengo que decirlo públicamente, Groman, este saboteo es de Alirio Bonilla, porque Alirio Bonilla se convirtió en un enemigo... En el alcalde interino. Pero un enemigo de los papelonenses, Grosman, odia a Alirio, odia al municipio de Papelón, después que el municipio de Papelón lo mantuvo con trabajo durante 20 años. Esa es la gran realidad. Él fue concejal de AD, alcalde de AD y alcalde del PSOE. Bueno, y pare de contar. Mira, Olivo, antes que se nos termine el tiempo, concretando, ¿qué opinas tú de la gestión de Francisco Hipólito, mejor conocido como Hipólito el Invisible, porque no se ve ni se siente ni se oye? Bueno, yo siempre lo he dicho, para usted conocer al enemigo, al contrario, usted tiene que conocerle su fortaleza y tiene que conocerle sus debilidades. La gestión de Francisco Hipólito, lamentablemente, no ha florecido por el gran saboteo. Yo digo por el gran saboteo que hay, porque yo te digo una cuestión, Grosman. Primero, el éxito de Hipólito como alcalde viene a ser el éxito de todos los papelonenses. El fracaso de Hipólito como alcalde viene a ser el fracaso de todos los papelonenses. Y yo, como amante de mi municipio, yo tengo que desearle éxitos a Hipólito en su gestión. Eso es una cuestión que hemos discutido mucho nosotros, los opositores. Y yo le he dicho, yo no deseo que Hipólito fracase, porque es que si Hipólito fracasa, fracasamos todos. Yo deseo que Hipólito tenga una buena gestión en el municipio papelón, pero lamentablemente, lamentablemente, este gran saboteo por parte del gobierno regional, por parte de la Cámara Municipal, por parte de la Contralor Interino, por parte de toda esta gente, no ha permitido que el municipio papelón avance. Y lamentablemente, Francisco Hipólito no ha tenido el respaldo de ninguna de esas instituciones. Esa es la gran verdad. ¿Qué papel juega la oposición ahí, como partidos políticos? Ya no como el caso tuyo como concejal. La oposición en papelón, frente a Hipólito, frente a Lirio y frente incluso al mismo Primitivo. Nosotros somos opositores de las cosas malas. Y nosotros estamos ahogando un cambio en este país. Nosotros queremos rescatar a Venezuela. Nosotros estamos trabajando para rescatar la presidencia de la República, pero también vamos a trabajar después para rescatar el Estado y luego para rescatar el municipio. Nosotros tenemos nuestros proyectos, nuestros planes bien definidos, por supuesto ajustados a la Constitución, porque yo soy de los que cree y de los que piensa que es con el voto que nosotros podemos salvar nuestra democracia. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis aquí rápidamente, porque eso no lo acostumbro yo. Pero es que un amigo mío, él se conoce como el gato allá en Las Flores, se llama Yamil Paredes. Él me invitó a su cumpleaños. Yo no pude ir, me llegó la invitación muy tarde, no supe. Pero bueno, le agradezco al gato, a Yamil Paredes, esa deferencia que haya tenido conmigo. Yo no costumo, le repito, decir esto, pero una deferencia grande la de él. No pude asistir, ni siquiera lo pude llamar. Pero yo sí sé que quien asistió fue su compañero de trabajo, Francisco Jiménez, que a lo mejor le llevó una botella de whisky allá. Alfredo Jiménez le llevó una botellita a Yamil el gato. Un saludo entonces al gato y a Alfredo Jiménez por esa deferencia que han tenido con esto. Continúe, porque nos quedan unos minutos. Yo es que me recordé de esto ahorita y no quise pasar sobre el papel de la oposición allá en el papelón. Bueno, ese es el papel que nosotros estamos jugando, Groma. Siempre un papel democrático, una oposición seria. Y estamos trabajando, fíjate que en estos días hemos sido criticados en el municipio papelón, porque nosotros estamos logrando en este momento lo que no logramos durante la campaña electoral, que fue unificar criterios y que fue unirnos. En los próximos días, Luisana Horá, candidata y dirigente municipal, se suma a las filas de Acción Democrática. Bueno, mira, Olivo, nos queda un minuto, así que lo utiliza para lo que quiera. Bueno, yo aprovecho para decirle a los habitantes del municipio papelón. En los próximos meses se van a fijar unas elecciones internas para elegir un candidato presidencial. Nosotros estamos trabajando para eso. Por supuesto, con mucho criterio, con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, y vamos a elegir a un hombre o a una mujer que nos represente en esas elecciones que se aproximan para este 2024. Yo, como ADECO, estoy apoyando a Carlos Prósperi. Ese es mi candidato a las internas. Por supuesto, con el respeto que se merecen nuestros demás compañeros desde la Plataforma Unitaria, nosotros estamos llamando a todos los factores de oposición a que nos sumemos a trabajar y a seguir luchando, porque el municipio papelón necesita de los papelonenses. Bueno, fue el concejal de Acción Democrática sin tareas de papelón, Olivo Pérez. De verdad, Olivo vino con la lengua bien picante, como viene la mayoría de los invitados aquí, o los dientes políticos, pero a esto le agrega que Olivo trajo bastantes pruebas contundentes de lo que dijo. Y a Olivo, como le palpamos, él quiere que las cosas mejoren en papelón. Él desea que papelón mejore, pero a veces, Olivo, las cosas no son como uno quiere. Entonces, bueno, pero te felicito por ese buen deseo y con ese buen deseo para Olivo, yo tengo siempre mi cita bíblica para estos casos, se las dejo a ustedes para que opinen sobre lo que dijo Olivo. Saquen el lápiz, ya lo sacaron. Saquen la libreta, ya la sacaron. Anoten, Mateo 2638, Mateo 2638. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!